Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Hola Este video es para explicarles Cómo manejar un poquito el Excel Pues si es un poquito complicado Y hay cosas que realmente yo no sé usar Es muy complicado Porque toca saber Usar la colina con una fila Y pues Les voy a enseñar lo que yo sé así Rápidamente Y bueno, vamos a iniciar Bueno, lo primero es Elegir los cuadros Que se le da acá en inicio Y se le da acá en este Y como ven pues Acá, para elegir Las rayitas de ahí abajo Se elige este Entonces se elige Para elegir el tipo de letra Pues se elige aquí Y como ya les dije Pues descargué unas Un tipo de letra de fondo Entonces Gatito Gatito Perrito Si no les gusta que yo hable de animales Realmente no vea el video Si no les gusta Esto no les va a hacer Daño ni nada Y van a elegir el color Y van a elegir el color Es lo mismo Pondoncito Y bueno, voy a dejar hasta ahí Y para que se Como ven Cuando selecciono Se Bloquea Por decirlo así Todas las opciones Se bloquean Se bloquean Porque están Para escribir Cuando no están Para escribir Se desbloquean Voy a elegir el otro Ehm Hamster Y El conejito Y listo Queda en la mitad Para ampliar un poquito Los cuadros Solamente Tienen que salir Este Este Más Esta cruz Para que pueda Y bueno Para poner imágenes Pues realmente No No es que lo utilice Así mucho Pero Les voy a mostrar Con las imágenes De ejemplo Y Aquí Están Las imágenes De ejemplo Para Que vean Que el Excel Soporta Imágenes Me voy a poner El mismo tamaño Acá De tomar Lo va a eliminar Acá Si Y Ehm Están viendo La forma De Poner Esto Por ejemplo Así De para Arriba Pero Aquí Está No me acuerdo Yo ya lo había Hecho Cuando estaba Estudiando Pero Duré mucho tiempo Que no Utilizaba Para Ahora Ahora que se me ocurre Enseñan Es como Utilizar Word O Webpoint Ahora Excel Y después Publisher Que es para Los folletos Pues Realmente No 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 Me acuerdo Y Me toca Aprender Otra vez Y pues Esto No me sale Bueno Y para Poner El color Pues Como ven Se selecciona Lo que usted Quiere Dale Color Y pues Acá Esto Lo deja Ahí Y Y Y Bueno Aquí También Esas De Columnas Solo le da Clic Derecho Eliminar Ah No Tiene que Seleccionar El que es Porque No Lo va a Dejar Bien Casi Ponte Acá Para Devolver Solo le da Control Z Y Nos Está Dejando Dejando está ahí, y por acá las gráficas, y por acá la opción de colores, las columnas, las columnas, y acá esto, acá también le va a dar la opción de elegir colores, el fondo y todo eso, y acá aquí el círculo gráfico, y bueno pues vamos a poner un cuadro más pequeñito, te desean acá, y ya, este me voy a ponerlo un poquito más grande, entonces acá dice que tenía gráficos recomendados, pero normalmente no sale, y por acá otro gráfico, que tampoco sale, y bueno acá sale esto, que realmente no sé, y pues para descargarle eso, vamos a darle aquí el más, y pues crear aquí, aquí grado primero, grado tercero, así, y por ejemplo, aquí por ejemplo, ustedes tienen el grado tercero, y pueden le poner acá el título, y pone acá Alejandro Maldonado, y para correrlo tienen que salir esta crucecita y acá, y acá, se pone, eh, Luis, Fernández, acá, eh, Armando, Jiménez, entonces voy a dejar estos tres, y, eh, para poner que asistió o no asistió, entonces se pone, por acá yo he visto esa opción, entonces, y si quiere, pone esto con un cuadro más grueso, entonces le pone, acá así, así, sí, 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 pero ni Didierse, Y pues acá lo protege, pone una contraseña para que sus estudiantes de pronto no vayan a querer entrar y cambiar la nota. Entonces lo que quería mostrarles era... Ok, no lo veo, yo no lo he visto ahorita. Yo lo había visto, no. Pues aquí como ven, parece que una persona está ahí, dice Ingeniería, Conformación, Contactividad, Web. Y acá está, busqué referencia, acá está, lógica, texto, de Rapper, no sé para qué se usa esto, pero ya algún día tendré que aprender. Y pues les quería mostrar algo. Y pues acá sale Configuración. Aquí está, creo que es ese. Y si le quiere poner color a la tablita, pues solamente le da acá. Y no quita esto. Y... 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 Bueno, les quería era mostrar, por ejemplo, ponerle color a eso, como que asistió y no asistió, pero realmente no me fijé por donde era. Ya, yo lo había visto, pero no lo encuentro, no encontré donde es, y bueno, entonces lo, acá si quiere eliminar, entonces lo elimino, y pues queda intacto. Y bueno, pues voy a dejar hasta aquí, porque tengo que explicarles lo he publicado, así que espero que esto les sirva. Ya, ya tengo que ir a colgar la ropa, entonces, espero que les sirva. Esto ya, más adelante, pero explicaré lo que quería realmente explicarlo. Siempre me engaña esto. Y pues para eliminar, hoja. Pues les mostré como lo más facilito de esto, porque realmente manejar Excel es un poquito muy difícil. Así que, como ya sepa, como sacar eso que les quería mostrar, entonces, le grabó un video. Eh, pues espero que les sirva lo que yo les expliqué ahorita. Eh, por, por lo mismo que le acabé de decir. Entonces, nos vemos, chao. ¡Gracias!